Bueno pues ya casi casi en unos segundos se va a dar por inaugurado ya este nuevo concepto de lujo, del automovilismo... ...y tenemos aquí al propietario, a Javier también, que ha venido a respaldar y a dar la enhorabuena también... ...al lujo en Marbella, que es la marca de Marbella, a lo que estamos acostumbrados, Javier, buenas tardes. Buenas tardes, la verdad que sí, que estamos encantados de compartir este gran momento, una apertura de un negocio... ...y bueno, en este caso es un concesionario de coches, como estáis viendo, de lujo, unos coches impresionantes... ...la verdad que el Ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, siempre ha apoyado esta iniciativa... ...y estamos aquí para apoyar y acompañarlo en este día tan especial para ellos. Bueno, señor Nadir, dale la enhorabuena por este concesionario tan fantástico... ...y aquí tenemos de todo, ¿no? Tenemos tanto venta como alquiler también, ¿no? Es el concepto de... Sí, el concepto de Madness Cars es el alquiler de coches de alta gama... ...y también la venta, los dos estamos compra-venta y el alquiler, aunque el 70% o 80% de la empresa es el alquiler de vehículos. ¿Es buen momento para este sector? Es que la verdad, la empresa ha ido mejor a mejor justo desde el 2021, donde ha dado mucho beneficio y mucho más clientela... ...después del cierre del corona, que hemos tenido el problema en el 2020, lo hemos pasado un poquito mal ahí... ...pero el 2021 hemos notado bastante clientela, nueva clientela, aunque había más restricciones... ...pero está yendo mucho mejor y había más demanda. Y también disponemos de unos coches que ahora con el problema de los chips de los coches... ...que estamos, hay recorte en, hay un poquito de falta de material, que vamos a decir... ...y nosotros por la flota que tenemos, entonces estamos a un nivel un poquito líder del mercado actual. ¿Vencieron algunos de los coches que podemos ver hoy aquí? Sí, claro, claro. ¿Qué coches tenemos hoy aquí? Pues aquí tenemos de Mini Cooper, los John Cooper World, tenemos BMW M3 Competition, el nuevo totalmente... ...el M4 Competition, el R16, Mercedes G63, todo Lamborghini Huracán, Lamborghini Urus, Alpine... ...todo coche exclusivo, con también coches de siete plazas, furgonetas, disponemos de todo. Bueno, qué barbaridad, porque luego probaremos uno, ¿no? Claro. Luego lo probamos, vamos a la villa con él. Muchas gracias, enhorabuena, tenemos mucho día por delante, porque va a haber fiesta, va a haber actuaciones... ...va a haber de todo y bueno, vamos a celebrarlo. Bueno, vamos a hablar ahora con José Manuel Parada, un gran comunicador, un gran periodista... ...y un gran amigo que nos encanta, José Manuel Parada, qué alegría verte. Hacía tiempo que no coincidíamos en Marbella, ¿eh? Es verdad. Es que con la pandemia ha sido tremendo, ¿no? Ha retirado un poquito de la historia. Yo creo que en como treinta y tantos años es el primer verano, este que pasó, que no estuve en Marbella. Bueno, se unió la pandemia y que empecé a hacer también una gira con la década prodigiosa... ...que estamos haciendo una turné de barrios recorriendo toda España... ...con la música de la década y con la presentación mía. Bueno, yo incluso canto también, ¿eh? Ahí en el espectáculo y ha sido imposible, vamos, que ya os extrañaba. Entonces ha sido muy bueno el motivo de hoy inaugurar esta tienda de alquiler de coches de lujo... ...para volver a Marbella y poder volver a vernos de nuevo. Bueno, pues está todo muy bien porque te veo espectacular, te veo muy bien... ...y hoy como maestro de ceremonia, además, de estar concesionario de lujo, de máscar. Es que es muy bonito, ¿no? Lo de volver a casa. Para mí, venir a Marbella es volver a mi casa, ¿no? Y entonces estoy contento y eso se tiene que reflejar. Además, hoy en día, simplemente, el hecho de estar sano ya es toda una alegría. Que yo me pasé las Navidades dando positivo, ¿eh? Estuve doce días dando positivo. Digo, afortunadamente, parece ser que le está ocurriendo a mucha gente, que el COVID este... ...pues es muy ligerito, era como tener un pequeño catarro, ¿no? Pero la verdad que han sido unos días que no pude ver ni a la familia ni nada. Las Navidades, solito, metido en la habitación para no contagiar a nadie. Bueno, y fíjate, vienen también amigos comunes, ¿no? Como Ángel Garó, ¿no? La fiesta promete, ¿eh? Estoy esperando a Ángel. También viene nuestra amiga Janela Bruch. En fin, nos vamos a encontrar aquí con un montón de amigos de Marbella. Hombre, yo sé que en invierno no es tan fácil encontrar personajes como en verano. Que cuando venimos en verano, pues está lleno, ¿no? Todo el mundo le gusta venir a hacer vacaciones a Marbella. Pero bueno, los que estamos lo pasaremos muy bien, porque ahora está la inauguración. Recorreremos un poquito las calles de Marbella con estos modelazos de coche auténticamente fantásticos. Y después tendremos una fiesta con una cena, que lo vamos a pasar muy bien. Siento mucho que los que nos ven, pues no puedan estar disfrutando de todo esto. Pero bueno, lo tienen muy cerquita. Y podrán venir a comprar o alquilar uno de estos coches. Sí, sobre todo. ¿Tú ya te has mirado uno? Sí. ¿Cuál es el tuyo? A mí me han dicho de un copé, que a mí me ha gustado. Yo sinceramente me quedaría con todos. Bueno, un día cada uno. Sí, sí. Cada día uno. Oye, el mes tiene 30, 31 días, entonces se puede ir cambiando. Aquí mucho más, claro, que lo pueden ir cambiando. Pero es muy difícil cuando te encuentras ante coches de estos modelos tan impresionantes. Es difícil, me quedo con este. Pues me gustan casi todos, ¿no? Pero bueno, habrá que quedarse con alguno. Cada vez que venga, pues elegiré uno cuando no traiga mi coche. Que son muchas ocasiones en que no traigo mi coche. Pues alquilaré uno para pasarme los ditas por aquí. Pues claro, con esta gran flota que tiene más carros, seguro que vamos a lucir todo el verano y todos los días del año. Gracias. Estamos deseando... Un placer. ...de verte más, de estar contigo en muchas ocasiones. Así que esperemos que así sea. Gracias. Nos vemos. Hasta siempre. Una, a la de dos, tres, tres. Ahora, cortamos. ¡En otro lado! ¡Córtale a otro lado! ¡Córtale a otro lado! ¡Cógele! 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 ¡Mirante aquí! ¡Mirante acá! ¡Larga vida! ¡Larga vida a los todos! ¡Ay! ¡Jajaja! ¡Chéna, va! ¡Bien! 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 ¡Bien ove! ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, cantame un poquito cómo te ha ido todo este tiempo y qué planes tiene para el futuro. Bueno, la verdad es que este tiempo, pues como a todos, cuidándonos mucho, ya sabes, porque ha sido una temporada bastante difícil, sobre todo para los artistas. Gracias a Dios yo he estado, pues componiendo, he estado en Cuba, he estado en Miami, he estado grabando muchos proyectos, pues aprovechando para lanzarlos ahora la próxima temporada, ¿no? Y es lo que estamos preparando ahora, las giras que vienen ahora por 2022, 2023, tienen sorpresas maravillosas. El disco que hice Topos Cuba ha funcionado súper bien, grabar los videoclips que me faltan del disco y bien, arriba, arriba. Yo siempre positiva con todo lo que viene y sobre todo deseándole mucha suerte a todos mis colegas artistas, porque es verdad que ha sido una temporada difícil, porque acostumbrada a estar de gira por el mundo entero, en escenarios, con esa energía, a ver la harina y estar en casa con los estudios grabando, pues la verdad es que no hace falta ya él. Bueno, vamos a hablar también con otro artista y nuestro querido Omar, que lo conozco desde muy pequeño y la verdad es que tiene una voz preciosa y luego también es muy amigo de sus amigos. Como hoy, que viene también a darle la enhorabuena, ¿no? A tu amigo, ¿no? La verdad es que sí, estoy muy contento. Bueno, os conozco desde muy chiquitito y ustedes sabéis mucho sobre mí y estoy siempre súper contento porque cada año que pasa nos vemos siempre en muy buenos sitios de como hoy que estamos aquí. Bueno, ¿estos pasados también por el COVID? Correcto, mira cómo estoy, me quedé entregadito, 15 kilitos que he perdido. Bueno, se ha quedado por hacer pasadela. Correcto, correcto, pero ya estamos bien. ¿Cuáles son tus proyectos de futuro profesionalmente? Los proyectos ya están todos listos, gracias a Dios y este 2022 vamos a ir sacando todo poco a poco. Bueno, tú eres muy amigo de aquí, de aquí, ¿no? Soy muy amigo de él y también soy muy buen seguidor suyo porque es una persona que derrocha muy buena vibra, es un gran empresario, muy positivo y bueno, ¿y qué es lo que te puedo decir sobre él? Que es una maravillosa persona. Todo es bueno. Bueno, lo hemos conocido y es verdad, ¿no? Que se vea una persona fantástica. Bueno, ¿ya le ha echado el ojo algún coche de estos? Le he echado el ojo a algún coche, pero voy a tener que hacer unos cuantos conciertos para ahorrar para comprarme ese coche. ¿Cuál es tu prefe? Pues mi preferido, bueno, hay varios que son el preferido mío. Están el Mercedes GLE, el Lamborghini Urus, Lamborghini Aventador, hay muchos caprichitos ahí. Bueno, ¿qué tal ahora con los coches eléctricos y todo esto? Tú eres más de los clásicos de antes o tú apuestas también por los eléctricos porque ahora todos estos coches de alta gama y tal, ¿no? Tendrían que transformarse un poco, ¿no? No sé yo, a los amantes de estas coches, ¿cómo lo ves? Correcto. Hay que mirar por el planeta, hay que mirar por el planeta, pero los amantes de la gasolina preferimos la gasolina. Pero mucha gasolina. Gasolina, gasolina. Bueno, durante la pandemia también muchos artistas me dicen que han estado preparándose para la nueva temporada. Es uno de tus casos también, ¿no? ¿Te ha ido preparando? Correcto. Todo el álbum que voy a sacar este año, todo se ha preparado en la pandemia. Entre 2019 y entre el 2021. Y por fin este año vamos a ir sacándolo todo para que... Y la pandemia ha servido porque así también uno ha visto todo lo que ha pasado en el mundo. Y hemos componido toda la... No sé cómo se dice, compuesto es que tanto tiempo que me he pegado allí en Marruecos, ya se me ha olvidado. Ahí está, que hemos reflexionado mucho y uno escribe ya con más sentimiento. Y eso es lo que más importa, de transmitir ese mensaje y esas canciones que tú has hecho. Porque me alegra mucho de verte, de poderte entrevistar nuevamente y que te deseamos mucho éxito ahora en este futuro ya, que va a ser un año muy bueno. Y que nos veamos mucho, Omar. Muchísimas gracias, muchos saludos y a Pepe que está atrás de la cámara, que es un grande. Vamos allá. Muchísimas gracias.